La gobernación del Tolima en las últimas horas realizó un sobrevuelo para valorar la emergencia en el sur del Tolima. Las imágenes hablan por sí solas. El desbordamiento de los ríos Cucuana y Saldaña tienen en emergencia un número importante de municipios del sur del Tolima, como Chaparral, Rovira y Ataco. Este último será valorado por expertos del Comité de Emergencias para verificar el grado de afectación. Bueno, por solicitud del señor alcalde del municipio de Ataco, hemos hecho un sobrevuelo sobre la zona, sobre todo en la zona rural, donde según el alcalde se presentaban afectaciones de algunas viviendas por la ola invernal. Los afluentes se salieron de su cauce inundando cultivos y acabando con viviendas. Sendas, cantidades de derrumbes, pero no pudimos detectar que alguna vivienda haya sido colapsada ni que familias hayan sido afectadas en su integridad física. Sin embargo, la emergencia actualmente está siendo valorada por los organismos de socorro del departamento, por los centenares derrumbes que se presentaron debido al mal tiempo durante el fin de semana. Por ahora, los comités de emergencia no entregan ningún reporte de víctimas o heridos que lamentar.